si le dije adiós bueno este quiero comentarles que ahi mi hermanita me presto el carro y nos venimos a dejar ya que salimos lejos hoy nos tocó salir bastante lejos y la verdad que andar en moto con todas las cosas que andamos era imposible si era imposible si andamos mas cosas aparte de esto ah por ahi estaban vendiendo que tostadas panes con pollo panes con chumpe mire que que bonito que bonito tiene aqui bien hermoso asi que vengan a comprarle aqui a este como que se llama esta muchacha este cintia eva como es se me olvido quiero ver este si hasta ahora que volvi a venir despues de mucho tiempo con que letra comienza dígame dígame a ver para allá con la fe priscila priscila ya ve ya ve que no nos tan no nos tan perdido asi que bueno aca aqui acompáñennos aqui con priscila que queria brandon una tostada ah bueno solo vamos a dejar esto primero mejor una tostada queria decir ahi ahi le preparan una tostada ahi a a brandon un pan por brandon engordose no no esta bien mira esta cintia esta que anda cargando que me quedan los pantalones que le ponia y asi dice que estoy engordando no de veras te engordo brandon sera ahorita esta hablando pero cuando lo encuentro nada le bocino le hablo solo la cara me hace como una paventiroso jajaja creido gasolina si hay ah vaya vayamos a regresar entonces vamos 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 a dejar ahí está el niño trabajando ve jaja jaja aquí está doña lisbeth ah que bonita quedó la casa mira hasta ahora que vuelvo a venir por acá hola que bonito ya habia visto la casa brandon yo cuando la ultima vez que vine creo que estaba sin lamina verdad si sin nada wow hola buenas hasta cuando estaba sin lamina ahorita ya tiene lamina que bonito ya tiene la lamina esta calidad como dos hiladas de bloques si vamos a enfocar por aquí vamos a enfocar por aquí con permiso entro por aquí si pues que bonito grande quedó un buen relleno tan alto híjole bueno entonces la verdad que gran obra han hecho estas estas mujeres me alegro bastante porque imagínense que aquí es una gran ayuda porque en eso se invierte dinero casi como a uno no mucho le queda casi para hacer una su casita así bajo solo para comida estaba ganando cuando salía a trabajar uno y a veces que no hay trabajo dinero no y a veces ni para la comida si a veces que no hay ni trabajo también hay días hay días y peor que tan caro que está ahorita el material si está caro y la mano de obra si yo me siento feliz porque me hicieron su casa su pozo ya mis hijos ya están bien el pozo todo híjole que estas estas amigas de Gilroy le cambiaron su vida por completo si porque mire yo no me sentía bien yo no dormía porque la casa cuando ay Dios que hago cuando como vas a pasar mi casa yo realmente yo me sentía bien y me dan ganas de salir huyendo ahí porque no ahorita que ya tenemos la casita aquí ya estamos felices le damos gracias a Dios y a ellos que los cuiden donde están que siempre le pedimos a Dios que los que los cuide va y que los ajá donde están ellos en ese lugar va ellas y ellos o no son ellas ajá si son hermanas que siempre estén bien de salud allá va porque solo con Dios es que uno puede tener que uno puede ver una enfermedad va que a veces uno se enferma y hay que pedirle a Dios bastante va si nosotros le pedimos a Dios todo lo que y doña Lisbeth que mire ah que alegría doña Lisbeth si híjole me quedo impresionado al ver que como le han cambiado la vida si como Dios ha sido bueno con ustedes es increíble la verdad y hasta bueno la pila si la tenían va o también no no la pila ella también ella también híjole solo que para allá pasamos el proyectoncito donde hacen la comida ella ve porque aquí para que no se agumen las láminas ahí como que ya están ya están más viejitas y híjole qué bonito y tienen bien bonito hoy si para cuidar las láminas y no se agumen no pues que son caras hay más que son troqueladas si son troqueladas la lástima negra la de otra le lleno si no pues estas como se pusieron como aquí cocinamos negras así con hoyo ajá así se ponen pues ahí pues muchas quiero comentarles ahí familia que las bueno no sé si se acuerdan de esta familia creo que sí verdad obviamente vivía en una situación que donde la casa pues estaban con la pena con la preocupación con el miedo de que de repente pues podía caerles encima porque ya estaba o sea más para allá que para acá aquí está lo que estaba esto 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 eran las paredes como esto como esto era de mi mamá pero mi mamá me dejó este poquito le di a ella lo que era de ella la casita que cuando la reservamos le llevamos todo el puestante y solo esto nos quedó a nosotros entonces con eso me puse un corralito de marralitos ahí ajá si estaba pensando si los bellos ángeles de Gilroy son los que o sea los han adoptado los han adoptado prácticamente porque están pendientes de ustedes si nosotros estamos como la familia como familia nosotros realmente lo sentimos alegre porque cosas que ni la verdadera familia ellos si lo quieran nosotros como familia más que todo nosotros estamos felices yo estoy feliz nadie me ha hecho como ellos están haciendo esto nadie regalos grandes así que es el amor la bondad de dios hacia sus vidas dios lo hace todo gracias a uno que haga cositas así que ayude también él es el que ajá porque él es el único y doña lisbeth que que dice así también la verdad que sí estoy muy feliz porque yo nunca me imaginaba de esta bendición que nos están apoyando yo les agradezco mucho a esas personas que los están apoyando bastante bastante gran ayuda que nos están dando si hombre que Dios los bendiga también así que Dios los cuide yo le pido a Dios por ellas porque ellas están haciendo una buena pues la verdad esto no lo hace cualquiera verdad es increíble todo o sea han estado ahí constante pendiente de ustedes y mire hoy otra vez hoy otra vez me alegro yo que corazón de ellos que voluntad va que como es que Dios los manda va que yo me alegro este como fuera una familia va si ajá entonces nadie ha hecho esto como ellos están haciendo nosotros decimos mucho Dios que los bendiga donde estamos que nos proteja siempre ellos no tenían pozo tenían pozo la vez pasada no nosotros no hemos tenido ellos no tenían pozo y aquí está el pozo que las amigas de Gilroy les mandaron hacer este bello pozo ellos no tenían agua prácticamente verdad lo único es que ahorita cuando llueve bastante se nos negrea el agua a ver si alguna vena debe de haber aquí se nos negrea el agua como así sale negra el agua mire como sale la pila pero solo cuando llueve así demasiado ajá si porque es donde nace el agua se revuelve se revuelve si querrían de ser limpiado una pila si o eso es lo que yo limpiarlo como yo nunca lo puso no sé no mire para ahí se ponen el agua un día que tenga lavar ropa y todo y sacan toda el agua la limpia es que un motor queremos ver si le metemos para que salga tal vez sale lo sucio porque quiere el lavado ajá no es cierto tiempo hay que estar lo limpiando igual no tiene mucho tiempo pero si es bueno que lo limpien es que aquí era bajillo antes pero vamos a llenando poco a poco si bueno que ahí o sea para limpiar hay que descargar un poquito pero ve que está hondo también bueno entonces pasemos allá vamos a hacer la entrega de lo que ellas mismas les mandaron son ellas pero las que están ahí obrando grandemente en esta familia les hicieron casa ahí está igual la fila que ya tenían era esa si no estoy mal lo único que le van quedando ahorita son las ventanas y las puertas fuera bonito verá que de repente alguien verá el baño también está dentro el baño si alguien quisiera colaborar para ventanas puertas bueno las amigas de hillrogan han hecho demasiado la verdad muchísimo y si alguien quisiera colaborar con ventanas y puertas pues ya que ellos la verdad aquí no se puede o sea no hay como por el motivo que no hay trabajo y a veces hay trabajo como dijo él solo para ir sacando para la comida verdad entonces no pueden ahorrar y quedarse sin comer entonces ahí si alguien quisiera apoyarlos con algunas ventanas o puertas fuera muy muy bonito bueno entonces el papel el papel si que se lo compré porque los nueve salen al mismo precio que le compramos siempre salen estos seis está bien bueno también traje ese aceite ya habían quedado sin aceite si ya mire pues azúcar para echar el cafecito azúcar aceite y va a decir otra vez agua agua para que tenga con las azotitas también bien temprano tomamos bien guapo andamos aquellos falta uno el otro el chiquitín falta taparina pal frío el café el café el corazón de trigo de traje también igual a mí esta es todo el que más me gusta es el que más va más sabroso sí ajá sí porque también las de este de este tomo pero no es como ese que es que sí le doy sí con todo espagueti almuerzo que bueno que bueno mira mira a ellos les dije la salsa a la señora les adivine agul y del gallo dorado sí del mejor frijol ahí está la bolsa también hasta la bolsa viene también aquí viene lo que es jabón en bola no se jabón en bola bien en bola jajaja jajaja todo y una vuelta de corriente va va bueno ahí está cuánto fue lo que se mandaron de 50 dólares que están 385 ya subió no ya están dando más hoy 85 ya 85 subieron 5 que sale más sí qué bueno aquí están los niños miren ahí está el guapo hola chica 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 bueno y pues en esos viernes gastaron la cantidad de 359 ahí sale 358 punto ochenta pero como no dan los 20 centavos vueltos 159 que sobra la cantidad de 26 quexales palos 385 ahí está 25 y uno 26 ahí para que comere tortillitas unas libritas de maíz también que también el maíz está caro una foto una foto volteen a ver ahí 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 donde estaba en la puerta ahí te había quedado ahí en la puerta donde estaba usted está bien ahí 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 está uno 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 dos tres ya vean sonrisita ahí está bueno no pues la verdad yo me quedo me quedo sorprendido verdad y también gracias a Dani también a Dani el hermano de Cindy por cierto él fue el albañil Dani puso la mano de obra verdad el hermano de Cindy apoyen al canal de Cindy Talita Kumi ya que pues son una familia muy unida y humilde también verdad y colaboradora que le echan la mano al más necesitado también y pues me gustó el entechado te lo voy a grabar por última vez así es como quedó el entechado qué bonito qué claridad muy muy bonito ala ese que lo pusieron en medio transparente hace que refleje más la luz incluso camas no tienen tan bien ellos las camas ya están como podrida verdad eso prácticamente solo se ven que tienen una buena ajá solo se ve que tienen una buena ya esta se ve que está podrida igual que la otra verdad bueno fuera bonito verdad que se le pudiera seguir apoyando a esta familia y tomar ese gran ejemplo verdad de las amigas de Gilroy que sin tanto pensar hicieron esta obra enorme aparte que ellos han enviado bastantes ayudas de víveres también bastante ayudas de víveres y pues la verdad que es muy increíble es muy increíble Dios por eso las bendice y les da mucha salud bueno entonces vamos a llegar al final de este video muchas gracias ahí verdad a esas bellas personas que están apoyando aquí a la familia Lemus verdad es la verdad yo me regocijo me regocijo me alegro me gozo y pues esperamos verdad que alguien pudiera colaborar para lo que hace falta verdad como han visto aquí en la casita ventanas puertas y lo del baño también había dicho ah el baño está al otro lado no 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 ahí lo va adentro lo van a hacer adentro si ah van a hacer no tienen baño ahorita no ahorita no ah yo pensé que lo habían hecho pero no tenía puertas pensé yo no tienen puertas y quieren bueno también va con las camitas también que están si hay mucho imagínense que demás personas nos apoyen verdad con este caso ya que nos necesitan pues en vez de niños me imagino que quedan en esta si si la verdad que igual aquí se quedaron todos en esta la que estamos acá híjole no pues la verdad que hay mucha necesidad aquí por estos lados se ve tanta situación aquí aquí abunda la pobreza si aquí abunda la pobreza pero ustedes fueron los escogidos por Dios para esta enorme bendición llegamos al final de este video y nos vemos hasta la próxima adiós gracias buen día gracias ¡Gracias!